¿Por qué deberías jugar con tus hijos? ¡Hola, hola, Nidotero! Hoy en Juguetes Nidotoy os vamos a dar 9 motivos por los cuales deberías jugar con tus hijos. 1. Mejora vuestra comunicación. 2. Los niños que juegan con sus padres mejoran su autoestima. 3. Le ayudarás a mejorar sus relaciones sociales. 4. Fortalecerá su creatividad. Y la tuya. 5. Mejorará el control de sus emociones. 6. Fomentarás sus valores. Honestidad, tolerancia, empatía. 7. Aliviarás tu estrés. 8. Aumentará tu energía. Su vitalidad es contagiosa. 9. Le conocerás mejor y te conocerás mejor a ti mismo. 9. Estos son los 9 motivos por los cuales deberíamos jugar con nuestros hijos. Así que, Nidoteros, ¡a jugar! ¡A jugar! ¡A jugar!